que hoy no se acompaña eso me lo mandaron de con gusto, nos vamos a complacer, ven a la música la otra vez les dije acompáñenme con las frases locas, no sean culeros, de verdad de Dios sinceramente, me mato, mando los saludos chingones y que vengan las pinches frases locas a huevo, vengan las frases locas todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar esta noche suena puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero a huevo, ahora si es que venga la música son, y se vean los escorpiones y la cumbia hemos llegado, todos los miembros, puro cumbre, estrella, patito y juan, el famoso, todos los padrinos de la cumbia, la daña, y se venga para Ramos y se, para la Vanessa, los espantanos, vaya vaya, son los escorpiones, unos escorpiones de corazón ya viene mi compadre magia para las bachatas, el reggaeton, a huevo, se, y se, vierte como la monta yo, como la coca mis ojos representando toda la flota pura mi hay venga chengan de temen jessy flores piranda lenson escobar pero ando, maytoñote raya lacer jayni moreno los que faltaron el maldito chucho oye, 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 que sabor, oye, 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 que sabor, oye, 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 que sabor así, nacen las frases, chingada madre sal llegaron los buscados y odiados villanotes del Lapa Guerrero rechazados presentes hoy pura villaniza, papá ay, güey todos a bailar todos a bailar todos a bailar todos a bailar dices mi chamaca mi hija Dani firma la hija hazme famoso hoy nos acompaña hoy nos acompaña Juanito Live desde Plascana, México venga de hecho eso hoy nomás nos informa que último tema pa' mi chamaca chiquis pa' mi chamaca chiquis un chingo de cumanazos se llama la cumbia Marisol vámonos vámonos a bailar muevelo, muevelo, muevelo Juanito Live la champa manía desde la urbe de Hierro, New York vámonos nos informa que último tema lo voy a repetir pa' que lo bailen chiquis esa noche venga vengan las guitarritas entonces pa' que lo bailes hoy al ritmo y al compás de la música sabrosa esa noche la máquina ya llegó la diablita del brunch mi chamaca la chida chinita no comerá no a loco la lita sal en el cielo manda a Dios en el infierno satanás en la libertad loco de la libertad nada más a Disca Puebla Leibut Barrio Familia Mexicana Isca el pinche Corona Hoyo Rana Barrio el loco de la mugre del 27 Mami Chamanco Lalo y los padrinos de la cumbia Isca el rey Segui 5 en poste de trono la reina en poste de corona y famosos del barrio La mera mera chingonería El famoso Chido Junior Smiley Güero Kiki Stusso para cuartel y cumbia Asparin Yoyo Chicago Rojas Sniper Russo Ineña Romano Ortenga Crescencio Yossi Junior Menezes la mera mera Nanayzi Enay de Cindy Noelia Nanayeli y los que faltaron Isca el de las frases locas ya venimos a apoyarte de México hasta noyes Familia Martínez San Isidro Juliette Pé Cumana te venimos a apoyar Oscarín Whoopi Nati Josecito Emili Sánchez Ali Allison Melanie Andrea Natali Quintiano Doliz Alberto Martínez Un chingo de cumalazos Un chingo de cumalazos Venga Gracias Vengo Gracias Un ocho millones De corazón Gracias por el agua Hijo Te quiero Te quiero A eso Chido Venga San Venga 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 Amores Mil amores Que son los amores Venga para la China Ruki Mario Esa ara Desde Brisbane La Maldita La Mami de Mamis Apachurro Y se Nos conocimos a los bailes Con sución Formamos Sangre de Soledad Así nos llamamos Venga para Nita Cortés Mi chamanga Smoky Chloe Peñita Mario Ortiz La Coqueta Mario Solidero Marcos en vivo El Pequeño Scrapi Kevin Grillo Mayín El Pequeño Scrapi Anita Cortés Mi chamanga San Para Mariñoles Javi Puebla York Héctor TV Ellos son 100% Arras Antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Hijo Ponte Rosario Vas a representar Tu maldito Mario 1-3-8 Wilméxica Lando Rex Hasta las rocas 50 mangos y el mando Opeyes Ludo Jay Brian Cruz Leche Agáchate mijo Dice La famosa Ash 1-38 Oye con cómo No gracias 3-8 1-38 1-38 Mi chamaco Pelo Se va Pelos gracias hijo Matitos al texto Ya se va Báilale que esto se va Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver por ahí Agachos Cuidado hijos Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va Gracias.